Un pequeño bastión rocoso con un imponente castillo, rodeado por las estribaciones de los Alpes suizos. El nombre de Gruyère remite al escudo de la población en el que destaca una grulla, grue en francés. Aquí viven dos mil personas, pero cada año vienen un millón de turistas y todos conocen el célebre queso. Lo comí muchas veces, me encanta. Lo tenemos en Brasil. Me gustan los casos fuertes, así que un Gruyère curado. Si tenemos tiempo, comeremos algo de queso. La producción de queso en Gruyère se menciona por vez primera en 1115. Y desde 1602, el producto lleva también el nombre del pueblo. Severine Escoffier conoce todas las variedades. Este es el semi-curado, el segundo más joven. El más joven es el Gruyère dulce. Tiene una curación de cuatro a cinco meses y un sabor muy suave. Mientras el semi-curado ya ha pasado de seis a ocho meses en la bodega y sabe más salado. Alrededor del pueblo pastan vacas de la raza Holstein. 51 queserías en el cantón producen este queso por el método más tradicional. La familia Pillé tiene su granja con 52 vacas a 1,600 metros de altura. Bea Pillé trabaja todo el día elaborando queso. La primera fase comienza en la gran caldera de cobre. Cuando la masa láctea comienza a cuajar, hay que removerla continuamente con dos palas de madera. El comienzo es lo más importante de la elaboración. Con estas palas logramos que la masa cuaje en grumos. Este es el nacimiento del queso. La mejor forma de comprobar la consistencia de los grumos es a mano. Para el gruyère solo se emplea leche cruda. Buena calidad. Yo controlo a mano. Aquí no hay aparatos técnicos de control. Nos fiamos de nuestras sensaciones. Puede sentirse la textura blanda. Mire cómo se desprenden los grumos. Una quesería abierta al público muy cerca del pueblo de Gruyère exhibe más técnica y más recipientes. A diferencia de las granjas alpinas, aquí los visitantes pueden entrar para ver la elaboración desde lo alto. Los quesos moldeados se curan a 13 grados centígrados y cada uno lleva su sello de origen. El comprador puede reclamar un queso a los productores incluso meses después de elaborado. Se indica el número de la quesería, este de aquí, que también aparece en el envase. Quien compre, por ejemplo, un gruyère en Alemania, puede introducir el número en Internet y averiguar cuál fue la quesería que elaboró el queso que uno se está comiendo. El restaurante anexo ofrece diversas especialidades con queso. Por ejemplo, risotto con queso. Rusty con gruyère o la popular fondue de queso. La idea de exportar este queso surgió en el castillo de Gruyère en el siglo XII. Tras la época condal, aquí residieron señores feudales que ordenaron transportar el queso de Suiza occidental hasta el lago de Ginebra y a todo el mundo conocido. Nacía un lucrativo comercio. Para Philippe dos Santos, conservador del castillo, una visita a estos viejos muros sin incluir el queso estaría incompleta. La gente se trae un bocadillo o un trozo pequeño de gruyère que compra en el pueblo. Y nosotros también organizamos en el castillo pequeñas degustaciones con fondue para nuestros invitados. Para elaborar este célebre queso, varias veces premiado como el mejor queso duro del mundo, solo puede usarse leche de vacas que pasten en los verdes prados de gruyère. Gracias por ver el video.